a salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh mis hermanos y hermanas alhamdulillah rabbi lalamin damos las gracias a allah subhanallah wa ta'ala y mandamos salutaciones a nuestro profeta muhammad rasulullah salallahu alayhi wa salam seguimos con nuestro libro los pilares del islam y la fe vale estamos en la parte de la purificación la purificación que se hace con la tierra no con el agua vale y ok vamos a verlo el título se llama la forma de realizar el tayamum 1 tener presente la intención de realizar la purificación menor o mayor la intención 2 mencionar el nombre de allah subhanallah wa ta'ala 3 golpear la tierra limpia con las manos luego soplar en ellas y frotar la cara y las manos hasta las muñecas dijo el mensajero muhammad salallahu alayhi wa salam te alcanza con hacer esto y golpeó con sus manos la tierra y luego la sopló y frotó con ambas su cara y sus manos hadith transmitido por buharí y muslim estas son las formas de realizar el tayamum pero es recomendable de ir a uno que lo sabe y que os lo enseñe presentemente yo lo estoy explicando pero voy a hacer un ejemplo para que veáis rápido vale ejemplo a ver si se me para el teléfono pero no se me para vale lo para aquí estas son piedras esto se hace así 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 y en la cara así y así y después así otra vez y así 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 y terminó pero esto hacemos esto después de hacer la intención y decir bismillah y después hacemos el acto vale salam aleikum que no se olvideis estoy aquí en una iglesia que de vez en cuando tocan en la campanilla vale que no se olvideis salam aleikum salam aleikum